Gracias por venir. ¿Cómo sigue? La veo muy mal. Desde la mañana solo pregunto por usted. Por eso lo llamé. Hiciste bien. Hola, Nana. Agustito, qué bueno que alcancé a verte. Nana, creo que esta vez sí vamos a tener que llevarte a una clínica. No, me quedo aquí. Escúchame, Agustito. Tú sabes que siempre te he considerado como si fueras mi hijo. Y tú sabes que eres mi segunda madre. Por eso me atrevo a pedirte este favor. Quiero que te hagas cargo de mi nieta. Abuelita, ¿qué te vas a recuperar? No quiero que te quedes sola. Quiero que alguien te cuide. En su momento será, Nana. Pero si eso te hace sentir tranquila, yo te doy mi palabra. Violeta se irá a vivir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de esa promesa, ahora me puedo ir tranquila. No, 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 no digas eso. No, Nana, tú todavía tienes cuerda para rato. Nosotros te necesitamos. Tú eres doctor. Sabes que mi vida se está apagando. Pero me voy feliz porque sé que ahora mi nieta estará en muy buenas manos. Abuelita, por favor. Abuelita, por favor, no me dejes. Abuelita, no me dejes. Adelante. Gracias. Bueno, Violeta, a empezar una nueva vida Esta es tu casa ahora Espero que te sientas cómoda aquí con nosotros Bienvenida Muchas gracias, pero de verdad, yo tengo donde quedarme Le hice una promesa a tu abuela y la voy a cumplir A partir de hoy vivirás aquí y tendrás una vida más cómoda Buenas Jimena, Rosario, qué bueno que están aquí Ella es Violeta y a partir de hoy vivirá con nosotros Mucho gusto, señora Rosario, lleva por favor a la chiquita al cuarto de servicio para que se instale No, no, Rosario, llévala por favor a la habitación de WebEx ¿Perdón? Violeta, acompaña a Rosario, por favor Permiso Tú debes ser la que mi papá trajo a vivir a esta casa Tú debes ser Sandro Usted debe ser Sandro, ahí me tratas de usted No acostumbro hablarle de usted a los que tienen mi edad ¿Y me explicas cómo mi papá te trajo acá? Le prometió a mi abuela que me cuidaría ¿Y quién es tu abuela? Ella era la nana de tu... Ya, ya, cállate, que en realidad no me interesa Oye, yo no te echo nada para que me trates así Está en mi casa, yo te puedo tratar como a mí me da la gana Malcriado Malcriada tú que no sabes cuál es tu lugar en esta casa Y creo que te queda algo bien claro Yo no te quiero en esta casa Y mi mamá tampoco Así que si tuvieras un poquito de dignidad, te largarías Ay, está churro Lástima que sea tan baboso ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijito? ¿Por qué gritas así? Te estoy llamando ¿Me puedes explicar por qué esa malcriada terminó acá en la casa? Ay, mi amor, bueno, ahí sí no te puedo ayudar Esa decisión la tomó tu padre porque dice que la pobre mosca muerta no tiene dónde comer, dónde vivir y no sé qué Pero la mosca muerta está bastante grande como para cuidarse solo Y a ti te enseñé a ser solidario con los demás Que esa serrapastrosa sea de la nieta, de la persona que te cuidó, de tu nana o de no sé quién No le da derecho Oye, no te permito que hables así, Josefina fue una persona muy importante en mi vida ¿Y si ves? ¿Si ves cómo la defiende? No te estoy diciendo que no ayudes a la gente Pero no puedes convertir esta casa en un centro de refugiados Miren, no voy a tener esa discusión ahora Violeta se queda y punto y es mi última palabra Y más vale es que los dos se vayan acostumbrando Uy, mírame ¿Necesita ayuda, don Chema? No, Violetita, ahorita termino Si necesita algo, me avisa Bueno ¿Don Chema? ¿Don Chema? ¿Don Chema está bien? ¿Don Chema? ¡Don Chema! ¡Don Chema, por favor! ¡Don Chema, por favor! ¡Auxilia! 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 ¡Sandro! ¡Sandro, ve! ¡Apúrate! ¡Digrita, maleta! ¡Apúrate! ¡Ay, Chema! ¡Ay, no, por favor! ¿Qué pasó? Se cayó, no sé si está respirando Llamamos a la ambulancia ¡No! Tú has estudiado cuatro años de medicina Puedes salvarlo ¡Haz algo ya! ¡Sandro, reacciona, por favor! Tú has estudiado Puedes hacerlo Confío en ti Tú puedes hacerlo, Sandro ¡Reacciona! ¡Haz algo! Llámame a la ambulancia Chema ¡Vamos! 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 Bueno, tú me impulsaste a hacerlo, ¿no? Eres talentoso Pero siento que a veces no te la crees Gracias a ti aprendí a A valorar lo que se siente Salvar una vida Así que creo que ahora Vamos a tomar mi carrera Mucho más en serio Te doy bien confianzuda, ¿no? ¿Te molesta? No Veo que te gusta leer Deberías estudiar medicina Estoy estudiando enfermería Creo que podría ser muy buena doctora ¿Por qué no postulas en la universidad? No es para mí Necesitaría útiles, computadora Y yo no tengo plata para esas cosas Perdón Te tengo una sorpresa Es para ti ¿Y eso? No es un alanto ¿No sabes qué es? Tómala Tómala que yo sé que no es nueva Pero le vas a dar un mejor uso Y igual me voy a comprar otra después No puedo aceptarla Seguro la necesitas para estudiar Ya quería comprarme otra igual Gracias Bueno, igual nos acaban las sorpresas Así que acompáñame ¿A dónde? Acompáñame Ya sé, si no, no sería una sorpresa Amor, mira Carla, ahorita estoy ocupado ¿Qué te pasa? Hace días que estás insoportable ¿Insoportable te parece que quieres estudiar? Me parece horrible que me dejes tanto de lado ¿No te estoy dejando de lado? Sí, si lo estás haciendo ¡Hace días! Oiga ¡Ma protéste! ¡Ma protéste! ¡No, no! ¡No! Pero yo creo que tú puedes ir sola. Yo tengo que estudiar. Yo también debería de hacer lo mismo, Carla. ¡Sandro, Sandro, Sandro! ¡Ingreso a la universidad! ¿En serio? ¡No! ¡Felicitaciones! Desde que a ti pasas ese examen. Y ya desde que a ti he subido todas mis calificaciones. Desde que somos un equipo increíble. Y pensé que antes no me caías por antipático. Ni tú por maquillada. ¡Pero a mí maquillada! Bueno, me enseñaron a no quedarme callada. ¡Felicitaciones otra vez! Te lo mereces. Estoy muy feliz. Yo también por ti. ¡Violeta! Hola. Mira, te traje los papeles de la universidad para que los llenes. Estaba pensando que sería mejor que estudie en una universidad estatal. ¿Por qué? No voy a estar cómoda ahí y siento que no soy como el resto de alumnos. No, ¿qué hablas? Es ridículo. Ah, no. ¿Y tu enamorada? Mira, en primer lugar, Carla y yo ya no estamos terminados. Y en segundo lugar, cualquier universidad se moriría por tenerte. Pero es muy inteligente. Y si me empiezan a mirar mal porque no tengo dinero. ¿Y tú vas a dejar que un grupo de tarados define dónde vas a estudiar? Olvídate de ellos. Mira, quien no te valora así como tú eres, no sabe lo que se pierde. Y en este salón yo solía estudiar. Ay, está bonito. ¿Y esto? ¡Qué lindo! ¡No, no, qué torpe! No, 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 no. No, no, no. Sí, se rompió, yo lo pago. ¿Terminaste conmigo para irte con esta muerta de hambre? Es lo que siempre querías, ¿no? A puntas alto. Mira, no me extrañaría que esta muerta de hambre te haya hecho algún tipo de brujería. Ya, Carla, no le hables así. Estás haciendo el ridículo, Sandro. ¿Sabes qué va a decir toda la universidad cuando se entere que está saliendo con una empleadita? No me importa lo que la gente diga. Les deseo lo peor en su relación. Ojalá sea un infierno. Oye, me encanta tu universidad. A mí me alegra mucho que te encante. ¿Sabes a mí qué me encanta? Que voy a estudiar junto a ti. Yo voy a estudiar así como cuando... Antes que hicieras el examen, ¿te acuerdas? Sí, te acuerdas cuando nos quedamos hasta la noche. Y yo... ¿Por qué la coges de la mano? Respetas a Carla. Mamá, Carla ya fue. Ahora mi enamorada es Violeta. Terminas inmediatamente honesta. No hay ninguna esta, mamá. La respetas. Yo amo a Violeta. Y nada de lo que tú me digas va a ser que yo me aleje de ella. Sí hay algo. Esta muchacha es tu media hermana. ¿Sí? ¿Por qué crees que tu padre la trajo a vivir acá? ¿Por qué es su hija? Eso es imposible. Es verdad. Tu padre se metió con Teresa, que es la madre de Violeta. Y cuando la preñó, tus abuelos la echaron de la casa. No es cierto. Mi mamá no hubiera sido capaz de algo así y me lo hubiera dicho. Claro que es cierto. Tu madre se metió con mi marido. ¿Por qué crees que tu abuela le robó a Augusto que te recogiera? Que te trajera a vivir aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué mi marido te defiende tanto? ¿Por qué eres su hija? Usted está mintiendo. No estoy mintiendo. A ver. ¿Conociste a tu papá? ¿Sabes algo de tu papá? No, ¿verdad? Las cosas están claras. Te lo escondieron muy bien, que es diferente. Pero afortunadamente estoy yo para abrirte los ojos. No. 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 landfill No. 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 Gracias.